La cuchilla es una cuchilla destinada principalmente a la limpieza de las piezas de cacería. La cuchilla facilita el diseño, el rebanado, tiene una punta muy afilada y muy clara, muy limpia, que facilita el punzado. La forma permite perforar también. Las dimensiones de la cuchilla no facilitan, porque es una cuchilla bastante delicada a pesar de todo, no facilitan el trozado. Y el esmerilado, como lo vamos a ver a continuación, facilita mucho el corte profundo. Viene relativamente bien afilada de fábrica. El acero que utiliza es un Aus 6A, es un acero japonés destinado principalmente a aquellas piezas de cuchillería que requieren una mayor retención de sus características físicas y estéticas con respecto al óxido. Lo cual es de esperarse en una navaja que puede ser utilizada para despellejar piezas de caza. Sobre todo porque la sangre es un líquido con sal. Y eso acelera muchísimo el deterioro de las navajas de cacería. El lomo no tiene ninguna textura que promueva la indexación. De hecho no es una navaja diseñada para ejercer fuerza, aunque la ergonomía de la misma permite hacerlo. Y el grosor de la cuchilla también. Sin embargo, el diseño no está dispuesto para eso. Carece de virola o tiene una virola absolutamente insignificante. Lo cual quiere decir que el ahogo de la cuchilla no es posible. Los terminados de las aristas, como pueden darse cuenta, son bastante buenos. En el caso de la arista que diferencia las dos mesas de la cuchilla. Esta es absolutamente difusa. Lo cual facilita la limpieza y lo mismo el movimiento de corte profundo, como lo habíamos dicho antes. Es relativamente fácil de afilar porque el AU6 es un acero relativamente suave. Es posible afilarlo con un afilador corriente. El tipo de punta es un drop point. Y tiene una característica y es que tiene un chamferado en la punta. Simplemente como para facilitar el punzado. Las dimensiones de la navaja serán encerrado una longitud de 12 centímetros. Tenemos un grosor de 5.6 centímetros aproximadamente. Un espesor de 1.5 centímetros aproximadamente. El largo de la cuchilla es 9 centímetros y medio. Alcarecer de virola es una distancia de utilización completa. El grosor de la hoja es de 3 milímetros. El grosor del seguro del chasis, como es de esperarse, es de 3 milímetros también. Y el peso de la navaja es de 128 gramos. Para que hagamos una comparación, las navajas de la serie paracadista de Victorino son mucho más pesadas. El usuario de este tipo de navaja serán principalmente los cazadores de especies menores. Lo cual en nuestro país es muy inusual. Pero que por las características de la navaja. Sobre todo en cuanto al acero que usa en su cuchilla. Que es de muy buena resistencia al óxido y de un muy fácil afilado. Serán todas aquellas personas que realizan trabajos de corte de alimentos. O que llevan la navaja en el cuerpo. Sobre todo en las zonas calientes de nuestro país. Donde se podría ver comprometida la integridad estética de una navaja. O de la superficie del terminado de una navaja. Por el contacto con la piel. Es una excelente navaja con respecto a sus terminados. Y se comporta muy bien en la mayoría de contextos en los que se utiliza la navaja de porte diario. La relación costo-beneficio de nuestra navaja. Pues será en este caso excelente. Porque es una Kershaw con acero japonés. De una construcción impecable como la acaban de ver. Y que está ubicada en el extremo inferior de la escala de precios de Kershaw. Luego la relación costo-beneficio de la navaja Northside Hunter de Kershaw. Para nosotros es muy, pero muy, pero muy alta. Es una oportunidad única en el caso de la Kershaw en nuestra tienda. Esas son nuestras opiniones. Recuerden compartir las suyas con nosotros. Y no olviden dejarnos un comentario al final de este video. Así como tampoco, por favor, olviden suscribirse en la parte superior de sus pantallas. Muchísimas gracias. 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 Gracias.